Roberto, ¿cómo evalúa el logro de Jörman Rivas de romper un récord, el más antiguo del atletismo, los 1500 metros? Bueno, primero que nada, yo creo que es un triunfo de un grupo de personas que han venido trabajando desde hace años, no solo con Jörman, sino con un grupo de jóvenes talentosos, apoyados por la empresa Copenhague, Hypoxic. Y en ese sentido estamos muy satisfechos porque fue una apuesta que hicimos por el talento, que en realidad no sabíamos si iba a funcionar, era especulativo y Jörman es el primero de ellos que logra un récord con 20 años. Y estamos muy satisfechos, pero también lo dimensionamos y como yo le digo, le hacen falta 20 segundos para el récord del mundo y 10 para la clasificación de una olimpiada, así que estamos comenzando. ¿Qué características tiene de especial Jörman? Bueno, fisiológicamente, si usted lo ve a él trotando y todo, no daría un 5 para un corredor de 1500, porque no tiene un gesto técnico especial, hemos tenido que trabajárselo mucho, pero tiene una resistencia a la velocidad impresionante y una muy buena capacidad aeróbica que al combinar las dos hace que su evento ideal sea el 1500, pero usted verá Jörman en una carrera de 10 kilómetros y aún así ya ha demostrado que le ha podido ganar a algunos de los mejores corredores de fondo del país y en carreras más rápidas, pues también hasta en un 400 es capaz de correr con los mejores corredores del país. Entonces es muy versátil en ese sentido, pero tiene mucho trabajo que hacer todavía en la parte técnica. Roberto, ¿cuál es la razón o las razones por las cuales el récord de los 1500 duró tantos años, 20 años en romperse? Creo que es multifactorial. Una de las principales es que, a pesar de que ha habido muchos corredores con potencial de romperlo, se han puesto a correr fondo muy rápidamente y no se han enfocado en este evento. El 1500 era el evento rey del atletismo, lo fue durante 70 años, hasta que las pruebas de velocidad de alguna forma se autodenominaron de esa forma, pero el evento más importante del atletismo históricamente ha sido el 1500. Es una prueba de fondo y es una prueba de velocidad a la vez. Entonces era muy interesante, especialmente en toda la era de los británicos. Ese evento seguía siendo importante en los 60 y 70 acá en Costa Rica y luego el fondo trascendió un poco más y los corredores dejaron de enfocarse en eso. Adicionalmente, que hay pocas posibilidades de competir en esa prueba aquí en Costa Rica. Hay pocos torneos y eso eventualmente haya afectado negativamente para que se rompiera el récord. Nosotros hemos tenido que crear circunstancias desde poner un 1500 en un partido de esa prisa con la liga en los últimos dos años, hasta invertir fondos de nuestro patrocinador para llevarlos afuera del país porque no teníamos esa posibilidad. Entonces yo creo que ha sido más multifactorial y creo que ahora van a venir muchos corredores o varios corredores que van a venir de nuestro programa, que van a romper ese récord varios veces.